Hola amigos, estamos aquí Hola amigos, estamos aquí en Acojuca Está Bebé, está Kari, saluda Hola Y bueno, allá atrás está la laguna de Acojuca Ya tiene muchas, muchas veces que hemos venido para acá Pero no traíamos dron ¿Qué les parece si volamos el dron? Y también nos vamos a ir a comer unas quesadillas de 5 pesos Ya costarán más, ¿no? Yo creo que ya me costaron 10 Ya andaban como de 5 pesos cuando venimos Bueno, pues este video es muy rápido Nada más queremos enseñarles la laguna Y para que vean qué bonita se ve Y para que vean qué bonita se vea Y para que vean qué bonita se vea Y para que vean qué bonita se vea La garganta se vea Y para que vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!